El día de hoy vinimos a conocer una de las haciendas más antiguas aquí en Mineral de Pozos. 400 años de antigüedad, hablamos de la hacienda Cinco Señores, acompáñenme. Entre las diversas haciendas enfocadas a la minería que quedaron abandonadas en Mineral de Pozos, se encuentra una de las más populares al ser de las más grandes que hay en los alrededores del pueblo. Así que ponte atento, pues esta experiencia es una de las inolvidables del pueblo mágico. Hablamos de la ex hacienda Cinco Señores. Cabe mencionar que para llegar a la hacienda tuvimos que tomar alguno de los tours que salen desde el centro de Mineral de Pozos, ya que son de los más completos. Así que mientras esperas, es fundamental conocer un poco de su historia, ya que el ahora pueblo mágico, tristemente fue abandonado dos veces desde su fundación. Ah, pero como las penas con pan son buenas, mientras esperas el tour, es recomendadísimo comer en alguno de los folclóricos restaurantes que adornan sus bellísimas calles coloniales. A 15 minutos del centro nos encontramos con los vestigios de lo que alguna vez fue una elegante y opulenta hacienda, que recibe su nombre debido a que en 1889, año de su construcción, cinco empresarios europeos reunieron su capital para explotar el área. En poco tiempo tomó el liderazgo y se convirtió en una de las más productivas de la zona. Durante tu recorrido podrás admirar las ruinas en las que se intuye fueron ostentosas construcciones en funcionamiento hasta mediados de los años 40's, que van desde casas de descanso de los dueños, las oficinas, salas, cinco patios y hasta salas de lavado. Ahora que si el clima cálido a ti no te va muy bien y prefieres andar como topo, ponte el casco y prende la lámpara, porque lo tuyo es la mina Las Guadalupanas de la Hacienda, cuya exploración te dejará con la boca abierta. Ahora que si ya estás aquí no te olvides venir con un vía turístico para visitar las minas La Guadalupana. Pues para bajar 50 metros de profundidad necesitas una muy buena condición y agilidad, ya que si no te fijas quedas con la cabeza bollada. Pero si sientes que ya no llegas, puedes darte un descanso dentro de la mina o de plano rezarle a la cruz de los mineros cuyos orígenes se presumen zacatecanos. Así que aprovecha que Mineral de Pozos cumple sus 10 años de Pueblo Mágico para verlo en su hermoso esplendor. Y no olvides seguir las actividades que Guanajuato tiene para ti. Entre piedras calizas desde los molinos de la ex hacienda, 5 señores, yo me despido.